Como todos, ha sido el proceso que sigue todo el libro, ¿no? Y es que hay mucho tipo de trabajo detrás de él, de investigación, de vivencia, y luego Cuando ese libro está terminado, entonces viene lo que se llama el peregrinaje de los autores y es el hecho de buscar editorial. No es editorial, pero es publico. Entonces, en ese caso concreto, el libro ahí estaba y se interesó en disputación porque tenía especializaciones de incluirme a mí en la lista de la colección de autores armantinos. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en Santiballe de la Sierra. Yo recuerdo con mucho cariño la primera experiencia en Santiballe. Creo que fue del año 1989. Buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.